La Semana Internacional es muy interesante desde el punto de vista que puedes compartir con gente que tiene una cultura, un pensamiento, ideas diferentes y tal vez completamente opuestas a las que tú tienes. La Semana Internacional a la que yo asistí era sobre responsabilidad social y discutir de responsabilidad social con personas de Holanda, con personas de Alemania, con personas de otros países y de otras latitudes es muy enriquecedor porque ellos tienen un punto de vista muy distinto al que tú tienes aquí en Latinoamérica.